En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, arrancó en Comitán la primera semana de Encuentro Juvenil Cero Drogas Tú Decides, con ponencias, talleres y actividades recreativas para informar y concientizar a niños, jóvenes y adultos sobre las adicciones. La celebración de una semana, del 20 al 24, de la concienciación y el uso, la prevención del consumo de drogas. Van a ser diferentes actividades. Empezamos hoy con este panel y un programa cultural, una obra de teatro que se llama Tú Decides. Posteriormente tendremos talleres y pláticas, así como conferencia en el reclusorio, actividades deportivas y terminamos con una expoferia. En la primera mesa de ponencias, especialistas en el manejo de casos de adicciones y drogadicción, compartieron historias de vida con los asistentes. Pues que estemos todos muy informados, que tengamos la conciencia y el valor de poder trabajar por una sociedad mejor, por nuestras familias mejor, y poder trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que no caigan en las adicciones. Con información de Alex Hiram, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.